Finalizan cursos de capacitación de socorristas de Cruz Roja Mexicana. En el evento se descenificaron varios accidentes con el fin de mostrar las maneras que pueden ser atendidos en caso de presentarse en la realidad. La simulación de un evento donde dos automóviles chocan de manera frontal dejando a cinco personas lesionadas, de las cuales tres estaban prensadas dentro del vehículo, tomó 38 minutos estabilizarlos y ponerlos fuera de peligro en las ambulancias. En este simulacro se utilizaron diversas herramientas hidráulicas para la liberación de las personas prensadas, así como la ayuda de alrededor de 10 socorristas. José Luis Martínez Barraza, instructor de Cruz Roja a nivel nacional, explicó que algunos de los accidentes que se significaron son semejantes a percances que la Cruz Roja ha atendido en otras ocasiones, así como inventados por ellos mismos. Vamos a hacer diferentes tipos de escenarios nosotros, como pueden observar ustedes hacia aquel lado, en el cual vamos a manejar diferentes formas de accidentes y las maneras en que pueden trabajar los muchachos de Cruz Roja Mexicana en compañía con los que son los bomberos de aquí mismo de Agua Prieta. Los diferentes escenarios son accidentes automovilísticos que ya nos han tocado a nosotros, casos reales o casos que los estamos haciendo nosotros con pacientes y de igual manera como se tiene que trabajar. En estos casos es algo muy importante que los muchachos sepan hacer todos los trabajos con los equipos hidráulicos, equipos manuales para que ellos tengan los conocimientos debidos. Todo esto se tiene que hacer con anterioridad, no tenemos que hacerlo nosotros haciéndolo con personas vivas, tenemos que hacerlo nosotros aquí en lo que son las prácticas. Si gustan observar hacia aquel lado, ahí vamos a ver a los muchachos, están de Cananea, de Agua Prieta y de Hermosillo, en la cual pueden observar ustedes que ahorita están observando lo que es la herramienta. Si gustan pasar para allá ahorita para que observen la herramienta y vean la importancia de contar la delegación de Agua Prieta con herramientas. La delegación de Cananea nos está apoyando con lo que viene siendo el equipo. Los muchachos de aquí de Agua Prieta están en un curso de técnicos en urgencias médicas, entonces por lo mismo están interviniendo ambos grupos. Son explicación vehicular con técnicos en urgencias médicas. En unos momentos vamos a iniciar con cada uno de los casos, son diferentes tipos de escenarios y me gustaría que nos acompañan y los vieran con nosotros. ¿Quién están impartiendo estos cursos? Los cursos se están impartiendo con personal de aquí de la Cruz Roja Mexicana de Agua Prieta. En este caso estoy participando yo como instructor de aquí de Agua Prieta. Está trabajando otros instructores locales, así como la directora de la Escuela de Socorrismo de aquí de Agua Prieta. Estos cursos que estamos dando nosotros es en base a un libro grande, en el cual trae diferentes tipos de temas, no solamente de atención de heridos, sino estamos hablando de desastres, estamos hablando de extricación vehicular, estamos hablando de triage, estamos hablando de infinidad de cosas en las cuales estamos observando. Y se nos está revisando a nivel nacional. Está siendo certificado por la delegación de Hermosillo, estamos presentando los exámenes periódicamente y a nivel nacional ellos van a obtener su certificado, que los va a avalar a ellos como técnicos en urgencias médicas. Regresando al equipamiento, los de aquí de Agua Prieta, ¿te cuentan con todo el equipamiento? No se cuenta con equipo hidráulico aquí en Agua Prieta. Entonces, por eso es que me gustaría que lo observaran, para que vieran la importancia del tiempo de respuesta que tiene una persona que está prensada dentro de un vehículo. Prensado significa que no tiene acceso para salir esa persona, ya sea por el volante, ya sea por los pedales del vehículo, las puertas, etc. Vamos a observar nosotros las diferentes técnicas que tenemos, abriendo y quitando las puertas, vamos a abrir los cofres, las cajuelas para evitar problemas secundarios como que nos exploten las bolsas de aire que tenemos en los vehículos nuevos, vehículos recientes, pirotecnias que pueden causarle daños a nuestros socorristas, aparte más daño a lo que son los pacientes. Vamos a observar nosotros cómo podemos quitar los vidrios, los cristales de los vehículos, cómo retirar el toldo del vehículo y sobre todo que el paciente tenga seguridad. Vamos a meter personal de técnicos de urgencias médicas dentro del vehículo mientras se está trabajando con el vehículo mismo. ¿Cuántos días tiene este curso? Este curso tiene aproximadamente, vamos para un año ya. O sea, es algo extenso lo que se les está dando a los muchachos y sobre todo es algo muy importante, que es algo muy avanzado lo que se les está dando. Aquí en Agua Prieta habíamos tenido cursos de técnicos en urgencias médicas, pero un poquito en nivel más bajo. Entonces, el día de hoy ya es como quien dice los últimos exámenes para ellos y es muy importante y muy avanzado lo que se está realizando. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa para Abson TV Noticias, Alejandra Ibarra.